Hace exactamente 5 años Ricardo Ford murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio y Guido Schuller decidió recordarlo con un sentido mensaje en Instagram, en el que confiesa el amor que sintió por el empresario mediático. El hermano de Silvia Schuller subió una foto junto al chocolatero y escribió, cuando nos sacamos esta foto soñábamos con ser personas inolvidables y tener una vida fabulosa llena de emociones y adrenalina. Creo que la realidad superó nuestras propias fantasías, fuiste un hombre lleno de vida, porque amabas la vida, nunca voy a entender por qué te fuiste tan rápido. Todavía quiero creer y fantasear que es una de tus tretas para que todos hablemos de vos. Jaja, siguió, y cerró recordando su historia de amor. Pasa que estás tan vivo dentro mío, que no puedo creer que ya no te voy a ver más, 5 años sin vos. 30 años de nuestro primer beso. Te amo, quien también utilizó las redes sociales para recordar a For fue Gustavo Martínez, su expareja y quien está a cargo de la custodia de Felipe y Marta, los hijos de Ricardo. Un 25 como hoy no pudimos entender que no estás y lo más duro de todo es cómo les afecta a tus hijos, arrancó Martínez en Twitter. El tuit de Gustavo Martínez en recuerdo de Ricardo For. Y luego agregó, ayer Felipe vio una foto en la que estás con él. Lo escuché llorar, te extraña. Punto. Lo abracé, lo contuve y lloramos juntos. For, en plena popularidad mediática, falleció el 25 de noviembre de 2013, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!